Música Estoy parado sobre la muralla que te pide Todo lo que fue y de lo que será Estoy mirando como esas viejas ilusiones Pasando la muralla se hace realidad Pero como el amor de ayer Pero como el amor de ayer Puede desaparecer Desaparecer Música Estoy parado sobre la muralla Que te pide todo lo que amé De lo que amaré Estoy mirando como mis heridas Se sonraron y como se desagradó Corazón Pero como el amor de ayer Pero como el amor de ayer Puede desaparecer 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 Música Estoy parado sobre la muralla que te pide Todo lo que fue y de lo que será Estoy mirando como aquella vieja se correría Resificándome como viene y va Pero como el amor de ayer Pero como el amor de ayer Puede desaparecer Desaparecer Música 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 ¡Gracias!